Más que todo con la ingeniero Scarlett Interiano, ella es encargada de obras públicas en la municipalidad de San Marcos de Guatepeque. Ella compartirá con nosotros acerca de los proyectos que han realizado en estos últimos días y en este proyecto que a nuestras espaldas podemos ver. Ellos están poniendo un tubo de conducción. Vamos a dejar que la ingeniero Scarlett nos amplíe al respecto. Muy buen día para TV San Marcos. Muy buenos días, TV San Marcos y todos los televidentes. Pues como bien lo mencionaba usted, lo que está a nuestras espaldas es el proyecto de la línea de conducción. Es un proyecto en el que se está redireccionando la línea de conducción que proviene de la cuenca Río Hondo hacia el nuevo tanque de 150 mil galones que la municipalidad con apoyo de Armadas de Honduras está construyendo en lo que determinamos el lugar más alto de todo lo que es el casco urbano para poder de esta manera abastecer el tanque y poder distribuir a las zonas en donde actualmente tenemos problemas porque debido a la elevación que tienen o la altura que tienen están al mismo nivel de los tanques son una parte más alto y entonces dificulta poder llevarles agua. Estamos esperando con este tanque poder suplir a todo el casco urbano en 100% por gravedad sin necesidad de tener que utilizar bombas o pozos o tanques elevados que elevarían mucho el costo del funcionamiento y del mantenimiento del sistema de agua potable. Ahorita pues estamos haciendo uno de los proyectos que incluye. Actualmente la tubería va por una parte que es una hondonada, rodea el cerrito que está a este lado de nosotros para llegar a los tanques actuales. Ahorita ya viene por la calle, entra por terreno netamente municipal a abastecer el tanque y luego va con una línea de este tanque de 150 mil galones a los tanques actuales ya con un diámetro de 6 pulgadas ya para poder mejorar y dar el agua pues de mejor manera y con un mayor caudal a las personas. Poco a poco se va administrando el sistema, poco a poco va a ir mejorándose el sistema ya que la idea es llegar a tener toda la tubería de la línea de conducción de 6 pulgadas. Ahorita en octubre piensa hacerse la ampliación de un kilómetro y medio de tubería de 4 pulgadas que está ahorita a 6 pulgadas. Entonces todo eso vendría a mejorar para el próximo año, pues para el verano que nos espera el sistema de agua potable y que poco a poco la municipalidad va a ir invirtiendo, mejorando el sistema así como lo ha venido haciendo en los últimos años. Así es, aparte de esos proyectos, ustedes también tienen otro tipo de proyectos siempre, verdad, para la mejora de nuestro municipio, nuestras comunidades. Sí, el proyecto está conformado realmente por tres, bueno, por cuatro etapas. Una que es la redireccionamiento de la línea, que es la que ustedes están viendo. Otra es la línea de conexión intertanques, que es de estos tanques actuales al tanque, de los tanques actuales al tanque de 150 mil galones. Otra era la construcción del tanque de 150 mil galones. Y una cuarta etapa que es la línea, el ampliar la línea de conducción que proviene de Río Hondo, pues para traer el agua que actualmente se bota en la parte de Santa Teresa. Y unido a esto, pues se están haciendo muchos mantenimientos que se han hecho durante la semana. Por ejemplo, tubería de dos pulgadas que se reparó en el rastro. Y eso en la parte de agua potable, unas fugas que teníamos ahí por la parte del hospital, también fueron reparadas esta semana. Teníamos también dos, que se nos reventó en dos puntos la tubería que proviene de Cerro Negro y de Colopeca. Eso se realizó, bueno, se estalló el 15 de septiembre para ser exacto, y se reparó el día 16. Entonces, uno en la parte del carrizal y otro en la parte alta del carrizal, para poder dar mantenimiento, se cambió la tubería que era de PVC por HG, para que los carros no la dañaran, porque viene por la carretera también. Y pues en la parte del alcantarillado sanitario se sanió algunos problemas que teníamos ahí por el registro de las personas. Ya se trabajó esta semana, hoy quedó terminado. Y un problema pues que empezamos a trabajar hoy, ahí por la casa de Don Fausto Franco, en el barrio... Y en... queda un proyecto, una reparación pendiente para lunes y martes, de lo alterno en Marcela, en el barrio Bosque, en la parte de abajo, que es cambiar una tubería que está aplastada por el tráfico de vehículos. Entonces vamos a hacerlo durante los próximos lunes y martes. Igual este proyecto sigue continuando, estamos esperando terminarlo para el viernes de la próxima semana, y a tener conectado el tanque. El tanque ahorita pues está apenas encofrándose las vigas, y entonces todavía tenemos un espacio de dos a tres semanas para poder terminar este proyecto, pero yo creo que si el tiempo nos ayuda, y pues con la autoridad de Dios, vamos a terminarlo para el viernes de la próxima semana. La invitación que le haría a usted a la población a ser paciente, ¿verdad? Y también a ser buen uso de lo que es el agua potable, ya que este vital líquido, ¿verdad? Es el que más bien sin él no pudiéramos nosotros hacer la mayoría de nuestras actividades, a cuidar de estos recursos. Sí, y un llamado pues a la conciencia de las personas para que hagan el mejor uso de agua, si hay derrames pues que los puedan reportar, si tienen problemas con la tubería, nosotros estamos dispuestos a ayudarles, estamos para servirles, y pues conforme las quejas van llegando a la unidad, nosotros tratamos de irle dando respuesta. Muchas veces no es fácil darles respuesta en el mismo momento, pero tratamos en la medida de lo posible de hacerlo lo más ágil que podemos, y entonces en la medida de eso les pedimos que puedan pues llamar a la municipalidad, que es el 4133, o llamar a la oficina, que es el 4860, donde pues les vamos a atender para poder programar las reparaciones, y de esa manera pues darle un mejor mantenimiento al sistema. Y pues agradecer a la gente que siempre está pendiente de contribuir con el ahorro del agua y con no dar agua lluvias, por ejemplo, al alcantarillado sanitario, y de esa manera ir mejorando poco a poco el sistema.